Hoy vamos a hablar de vino, pero no del vino que se produce en el sur de Francia o en España, en California. Hoy vamos a hablar de lo que parece ser un misterio para muchos. Gracias al ingenio y al esfuerzo de un grupo de emprendedores vitivinícolas en diferentes regiones de Colombia, incluyendo Boyacá, Tolima, Huila y Antioquia, hoy en día se están produciendo vinos de las variedades como Pinot Noir, Riesling, Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc, todo ello en Colombia. Para entender un poco mejor el gran secreto del vino en Colombia, he decidido invitar a un experto en el toque. Y soñadores, a ver si acertáis la nacionalidad del invitado de hoy. ¿Quién quiere alivinarlo? Os voy a dar cinco segundos. El invitado de hoy es de Chile. ¿Y por qué Chile? Os preguntaréis. Pues hay dos razones. La primera de ellas es que nuestro invitado ha trabajado en Chile durante más de 18 años liderando la investigación de rescates de viñedos antiguos en el país, desde la llegada de los españoles y franceses en diferentes periodos de la historia. Y la segunda razón es que este canal queremos que fluya información entre países de habla hispana y que nos sintamos un poco más integrados, que la lengua nos permita oer lo que decimos unos y lo que decimos otros y, sobre todo, que nos haga más fuertes. Y además, el invitado de hoy lo conozco personalmente. Pudimos viajar juntos en el National Geographic Explorer compartiendo los maravillosos vinos y las maravillas de la Patagonia chilena y argentina. Y es para mí tener una cara conocida en este canal, algo simplemente que me encanta. Demos la bienvenida al ingeniero agrónomo Maximiliano Morales. Max es el fundador de AndesWines.com. He querido invitar a Max al episodio de hoy debido a su experiencia y al apoyo que ha tenido en el rescate de estos viñedos en todo Chile, en casi los 4.000 kilómetros de norte a sur de todo el país, ayudando a hacer un mapeo del vino en Chile. Hola Max, ¿cómo estás? Es para mí un verdadero placer tenerte en mi canal. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de participar en esta entrevista porque sé que eres una persona muy ocupada. Gracias Kiki. En realidad soy uno de tus principales seguidores y fans que está esperando contenido constantemente desde Chile. Así que estoy seguro que va a seguir creciendo y te deseo lo mejor. Empecemos por una pregunta básica, algo que sirva de introducción a los que no saben o sabemos mucho de vinos. ¿Cómo se produce el vino? ¿Podrías explicarnos en unos pasos básicos en qué consiste la producción del vino? Para la producción de vino necesitamos uva. Es algo muy sencillo. Lo que hacemos es hacer, apretamos la uva para sacar el líquido, el jugo y esperamos que las bacterias puedan empezar a producir un proceso muy simple y químico que es básicamente la fermentación. Dependiendo del tipo de uva vamos a poder producir un mosto que va a ir bajando la cantidad de azúcar con el tiempo transformándose en alcohol. Y después, dependiendo de la producción del vino y del objetivo, vamos a poder embotellarlo previo paso por barriga si queremos un vino reserva o directamente un vino varietal si es que queremos llegar directo al consumidor lo antes posible. Y soñadores, yo no sé si sabíais que Colombia produce diferentes variedades de vinos de calidad. En Santander encontramos el viñedo Sierra Morena y Viña Aldana. En Boyacá, el marqués de Punta Larga y el viñedo Aín Carín. En Bogotá tenemos las bodegas Rín y en el valle el parador Grajales. Y en Antioquia no podía faltar Viña Sicilia. Max, ¿podrías explicarnos de una forma simple cuáles son las características que debe tener un buen vino? Las características de un buen vino van a estar dadas principalmente por la calidad de la uva. Lo que nosotros buscamos en un vino es principalmente que tenga varias características. Primero, un buen color, que nos pueda determinar de qué tipo de variedad proviene el vino. Un buen aroma, que eso es lo que generalmente hacemos con la copa. Y al ingresar hacia la boca, hacer una degustación que el vino esté balanceado, que esté en todos los aromas y todos los sabores agradables y que no esté desequilibrado el vino. Con eso, el consumidor va a poder elegir de acuerdo a los gustos personales. Por lo que tengo entendido, el día de hoy se están produciendo en Colombia vinos de gran calidad, algo que yo personalmente desconocía. Es posible que muchos de los que nos están viendo en el canal tampoco lo supieran. ¿Nos podrías explicar por qué se establecen viñedos en altura, por favor? Hay que destacar que los españoles fueron los que trajeron las vides a Sudamérica. En Colombia, como en muchos otros países del trópico, comenzaron a establecer parras en diferentes sectores de la costa y hacia los valles interiores. Sin embargo, esta producción se vio limitada porque la vid necesita temperaturas frías, un poco más heladas para la producción de uva. Es por eso como el resto de los países comenzaron a escalar un poco hacia la cordillera y se comenzó a producir uva en diferentes sectores cercanos a la cordillera de los Andes. Principalmente en los municipios boyacenses de Nobsa y Villa de Leyva, donde nosotros podemos encontrar características climáticas y de suelo muy especiales. En estos valles nosotros encontramos la cordillera oriental a 2.500 metros de altura. Es por esto que se han estado estableciendo estos viñedos con una adaptación a este clima frío, en el fondo mucho más frío que en la costa, y con ciertas variaciones entre el día y la noche, lo que permite que la uva crezca de forma excepcional. Es por esto que se ha potenciado el Valle del Sol, que es una zona y una puesta vitivinícola en Colombia, donde grandes pequeños productores y viñaderos, emprendedores, están produciendo sectores impensados en la producción de uva en Colombia. Incluso se ha comparado ciertos sectores en las temperaturas, que es muy parecido a la cantidad de lluvia que cae en Burdeos en Francia, de 815 milímetros en el fondo a 830 milímetros de lluvia al año. La verdad, Max, es que escuchándote, suena como un auténtico desafío esto de rescatar viñedos endémicos de Colombia. ¿Cuál sería el mayor reto en tu opinión? El principal desafío que tiene Colombia, en mi opinión, es el rescate de los viñedos que son endémicos, que están básicamente plantados desde la llegada de los españoles y que quedaron abandonados en diferentes sectores de Colombia, ya que es sabido que se producen producciones limitadas en ciertos sectores y que se ha ido perdiendo con el tiempo. Es por esto que está la listeamprieto, que es una de las variedades originales que trajeron los españoles y que se adaptó a un clima tropical, y que está muy cercano a la costa y que muchas veces están abandonados y que mediante un sistema de rescate de viñedos se podrían producir vinos muy interesantes. Y hasta ahora, la verdad es que me está quedando muy claro todo lo que me estás explicando. Entonces, ¿por qué sería importante para Colombia potenciar estos viñedos antiguos que ya están adaptados al clima tropical de Colombia? ¿Nos puedes dar un poquito más de información? Debido a la existencia justamente de estos viñedos que están adaptados a condiciones tropicales con gran cantidad de lluvia, con gran cantidad de humedad, generalmente se produce una doble producción de uva. Creo y considero que el rescate de estos viñedos va a permitir un proceso de colaboración con las comunidades y se podrían generar pequeñas cooperativas de producción en que podrían reemplazar algunos cultivos que están en franco de deterioro en cuanto a los precios. Acá lo que tenemos que lograr es asociar el turismo, el enoturismo, con la producción de uva para la producción de vinos y licores muy cercanos a la costa. Les voy a explicar un poco más adelante por qué tengo esta teoría. Me estás descubriendo un tema del cual yo la verdad no sabía mucho y si te soy sincero, me encantaría que habláramos un poquito más de esos vinos tropicales que están cercanos a la costa. ¿Es así? Sí, efectivamente, Quique, lo más importante acá es producir un cambio y un rescate de una producción que tal vez se perdió debido a las condiciones, pero además es potencial desarrollo económico de las comunidades en la costa. Ya hemos visto que el turismo es una de las actividades económicas más importantes de Colombia. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de producir pequeñas cooperativas y pequeñas producciones de uva, principalmente, después de vino y de licores, vamos a poder potenciar una cadena de valor interesante para generar estrategias de no turismo. Algo impensado en países tropicales, pero que debido a la llegada de cruceros de todo el mundo se pueden producir específicas visitas, como se hacen en Chile, como se hacen en diferentes valles vitivinícolas, a partir de visitas de cabas subterráneas, degustaciones y el gran encanto del vino, que eso es lo que andan buscando los visitantes de todo el mundo. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Aquí qué? Que tratando de posicionar un canal de YouTube llegaría a aprender cosas tan diversas como las que estamos tratando. Pero bueno, continuemos, Max. ¿Cuáles son las características de este tipo de vinos? ¿Podrías explicárselo con detalle a nuestra audiencia, por favor? Los vinos tropicales cercanos a la costa son con características bien particulares. Porque primero, hay dos formas de producir estos vinos, desde mi teoría y de mi experiencia. Es usando variedades endémicas que son las que se adaptaron a las diferentes zonas de la costa, y las otras son con variedades adaptadas, ya sea vino noir, chardonnay o sombillon blanc, que están en el fondo, va a ser más fácil tal vez venderlos en el mercado internacional. Con técnicas de vinificación de producción y manejo de viños adecuados al clima tropical, vamos a poder producir una buena calidad de uva principalmente, y posteriormente de vino. Para lograr, en el fondo, una gran calidad de vino, se necesita una experiencia que se encuentra en cualquier parte del mundo, que es, en el fondo, invitar a enólogos de diferentes países que se puedan, en el fondo, inspirar en esta producción de uva tropical y generar estrategias de no turismo al visitar, en el fondo, sectores que están totalmente, muchas veces, abandonados. Se pueden hacer micro viñedos que a partir de este sector se van a producir una reactivación económica en las zonas costeras. Te agradezco muchísimo que te hayas conectado desde el sur del mundo aquí con mi estudio para poder compartirnos tus experiencias vinícolas con este humilde canal. Ya conoces que tenemos una tradición, una tradición que caracteriza a este canal en cada despedida con todos nuestros invitados. Claro que lo sé, Kiki. Ha sido un placer el participar en tu canal. Te deseo grandes éxitos y que siga compartiendo con el mundo hispano parlante interesantes contenidos de calidad. Vamos a estar aquí presentes para poder apoyarte y poder entretener a tu audiencia. Soñadores, nunca dejes de soñar, por favor. Amigo Max, espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar de nuevo en alguna expedición o quién sabe dónde. Y a vosotros, soñadores, llegamos al final del episodio de hoy. Juntos hemos aprendido un poco más sobre el mundo de los vinos en Colombia gracias al ingeniero agrónomo Max. Un abrazo a todos, nos vemos pronto y por favor, nunca dejéis de aprender y nunca dejéis de soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!